La cámara indiscreta de Cotorreando muestra en exclusiva estas imágenes que son prueba contundente de que el romance entre Gael García Bernal y la argentina Dolores Fonsi está en su momento más intenso. Eran apenas las 5.30 de una madrugada abrumosa en plena ciudad de Buenos Aires. Dolores estaciona su carro frente a la casa que la producción de la película El Pasado, dirigida por el genial director Héctor Babenco, la rentó en el distrito del Palermo Sojo. La noche pasó y el sol comienza a asomarse, pero el carro de Dolores se mantuvo inmóvil en el lugar. Entrada la mañana, estas imágenes exclusivas muestran cuando el carro con chofer que la producción del FIR le proporciona a Gael sale del parqueo. Llamativamente el carro comienza a maniobrar y da marcha atrás en plena acera hasta que dar par con par al carro de Dolores. Es ahí que Dolores baja del carro para subirse al suyo propio, ante el ojo de nuestra cámara indiscreta. Momentos más tarde, el mismísimo Gael, con un aspecto poco convencional, desciende en forma rauda del carro para meterse en la casa. La imagen de Gael rozaba el caos, barba crecida, cabello desalineado, shorts cortos y medias de lana que dista mucho de su imagen en Hollywood o en el Festival de Cannes. Dolores arranca su carro para ir a grabar la telenovela que está protagonizando en una cadena local. Siendo las 8 o 10 de la mañana, Gael vuelve a salir de la casa con una llamativa bolsa de nylon blanca y gracias a ese olvido, nuestra cámara pudo captar su imagen en exclusiva. La prensa local ya se hizo eco de la relación que Cotorreando presentó en exclusiva cuando Gael le regaló a Dolores su participación en la telenovela Soy tu fan. Según dicen, se conocen desde hace 5 años, pero en esta participación se ahondó la relación y este tiempo de convivencia juntos en Buenos Aires será la prueba de fuego para la nueva pareja de Gael. ¡Hazlo porque más quieras tú!